Un accidente, doble accidente podríamos decir, pero protagonizada por el mismo vehículo, por la misma persona. Esto sucedió en el departamento Las Heras ayer. ¿Por qué decimos dos accidentes de tránsito que protagonizó esta persona? Porque este miércoles, ayer, la empresaria Elodia Millán, vinculada con la cadena de supermercados Atomo, primero embistió a una moto, con dos tripulantes a bordo. Y casi de inmediato colisionó con un colectivo del Grupo 600. Por eso decimos dos accidentes de tránsito seguido que protagonizó la misma persona. La mujer había salido del depósito, que la compañía tiene en calle Álvarez con Darco, aquí en el departamento Las Heras, iba en su camioneta Volkswagen y al llegar a la calle Constitución chocó con una moto en la que circulaban dos jóvenes de 17 años. La empresaria no se detuvo a auxiliar a los muchachos, según lo que indicaron fuentes policiales, pero su marcha se frenó a unas tres cuadras más adelante del hecho, cuando desde atrás impactó a un micro del Grupo 600. Los dos jóvenes embestidos quedaron internados en el Hospital Central y en la clínica francesa. Uno de ellos presenta triple fractura de fémur y de cadera, y el otro fractura de cadera con desplazamiento de fémur y de rodilla. ¿Dónde sucedió esto? Para recordar, bueno, esto fue en la calle Constitución. Allí es donde choca a esta moto, que arriba, a bordo de esta moto, iban dos jóvenes de 17 años. Ella no detiene la marcha, por un montón de razones que, bueno, obviamente su abogado y ella misma testificará, pero continúa y a las pocas cuadras, a las tres cuadras seguidas del hecho, colisiona con un colectivo de la Línea 600, del Grupo 600, desde atrás. Vamos a escuchar primero a Ivana, un atestigo del accidente. Sí, en la esquina chocó a los chicos de la moto, y ella se quiso escapar y el chico la venía siguiendo. ¿Quién? ¿Quién la venía siguiendo? Un amigo de ellos, en otra moto. Entonces, ella le quiso esquivar al chico de la moto y chocó al colectivo. Y yo corrí, le abrí la puerta, le pregunté si estaba bien y me decía que sí, que quería ir a ver a los chicos que había chocado. Entonces, yo le dije que ya venía la ambulancia, que estaban bien. Ella estaba bien y después le empezó a oler el pecho. Lo tenía en la mano, nada más lastimado. ¿En el colectivo hubo algún herido, sabes? No, en el colectivo no. Gracias a Dios no hubo ningún herido.